La noticia nos la da Willy González y algunas otras fuentes las cuales no voy a nombrar todas Pero se nos habla que ya habría un acuerdo previo incluso antes de jugar la final En la que Jesús Angulo llegaría al equipo de Tigres y Julián Quiñones se quedaría en el equipo del Atlas Parece que ese es el acuerdo, a pesar de que Julián Quiñones jugó muy bien en esta final Parece que Miguel Herrera no lo tendría contemplado para el equipo de Tigres Por lo que habrían optado de usarlo como moneda de cambio con el equipo del Atlas Jesús Angulo que es un joven promesa quedó campeón con el equipo del Santos Ahora quedó campeón con el equipo del Atlas También estuvo en los Juegos Olímpicos con México Y de ser oficial que viene el equipo de Tigres me parece a mí que le depara un gran futuro Recordemos que este jugador puede jugar tanto de lateral como de central Y ustedes ya lo vieron en la final, es un jugadorazo Así que me parece una gran idea que llegue el equipo de Tigres Pero como les digo incomparables, todavía no es oficial, es casi oficial Ya es prácticamente un hecho, pero hasta que el equipo de Tigres no lo ve como confirmado No puedo dar la noticia como oficial Pero no sé cómo puede jugar tanto de justo, pero hasta que el equipo de Tigres no lo ve como el equipo de jugadores